Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A pesar de todo, se nos fue Quino. Y digo se nos fue, porque Quino era de todos. Varias generaciones han recurrido a su sonrisa, o a la sonrisa que despertaba en sus publicaciones, y hemos dicho, genial al leerla, porque era un tipo genial. En su quehacer de armar historias cortas, a veces con un solo dibujo, dejaba una carga de sensibilidad muy difícil de encontrar en otros espacios. Uno ya se sentía bien con la intención de ir a su encuentro. Voy a ver lo que publicó Quino, y ya nos predisponíamos a encontrarnos con algo para el asombro. Sus creaciones han sido, y lo seguirán siendo, reproducidas en el mundo entero, y ha sido una valoración para todos los argentinos, porque era argentino, se sentía argentino, y nunca dejó de lado los modos y las costumbres de este país que tuvo la suerte de tenerlo. Sus personajes pasaron a ser parte de nuestra vida, y nos sentíamos de algún modo desprotegidos, si no acudíamos a él con cierta frecuencia. Las diabluras de Mafalde y de sus amiguitos hicieron el deleite de quienes tenían la suerte, o la intención de encontrarse con ellos. Nos veíamos reflejados en sus amorosos disparates, y era como si nos estuviera ocurriendo a nosotros. Muy pocas personas en el mundo entero han tenido el reconocimiento a su tarea, como lo tuvo Joaquín Lavado. Muy pocas personas pueden decir que son conocidas y admiradas en gran parte de este planeta, que parece marchar a contramano con sus personajes, porque sus personajes solo pretendían sembrar la alegría en un mundo plagado de malas noticias. Él era la buena, la que mantenía en alto la bandera de la esperanza y la defendía con lápiz y papel. Andan sus libros poblando las librerías y las bibliotecas de distintos lugares del mundo, y creo que en cada uno de esos lugares encuentra la misma aceptación que entre nosotros. tipos especiales tequino, amable, afable, un poco parco, poco dado a los chistes que parecerían ser lo contrario de lo que plasmaba en cada una de sus entregas. Seguramente se seguirán leyendo y seguirán sorprendiendo aquellos que tengan la oportunidad de encontrarse con alguna obra en algún momento de su día. A pesar de muchas de sus interpretaciones, su mensaje era el de la esperanza. Se ha ido uno de los grandes defensores de la esperanza y seguirá defendiéndola hasta vaya a saber uno cuándo. Un tipo ejemplar el que nos dejó. Ojalá hubiese varios quinos en este mundo convulsionado. Gracias por todo lo que fue y por todo lo que fue.